Confesiones de San Agustín Libro XIII, Capítulo VI Aparece el Espíritu Santo Pero, ¿cuál era la causa, oh luz verídica, a quien acerco mi corazón para que éste no me enseñe cosas vanas y disipe en él sus tinieblas? Dime, te ruego por la caridad que es mi madre, dime, te suplico, ¿cuál era la causa de que después de nombrados el cielo y la tierra invisible y caótica y las tinieblas sobre el abismo, nombrase entonces tu escritura a tu espíritu? ¿Acaso porque convenía insinuarle así a fin de poder decir de él que se cernía, lo cual no pudiera decirse si antes no se mencionara aquello sobre lo que se pudiese entender, que se cernía tu espíritu? Porque ni se cernía sobre el padre ni sobre el hijo, y sin embargo, no podría decirse propiamente que se cernía si no fuera sobre alguna cosa. Así que era preciso que se nombrase primeramente aquello sobre lo que se cernía, y luego aquel a quien no convenía mencionar de otro modo, sino diciendo que se cernía. Pero, ¿por qué no convenía insinuarle de otro modo, sino diciendo que se cernía sobre algo? ¿Por qué no convenía insinuarle de otro modo, sino diciendo que se cernía sobre algo?